Aproximadamente a las 3 de la mañana se llegó a tener conocimiento que en el interior del centro bellavista de esta ciudad se estaba produciendo un amotinamiento. La Policía Nacional, dentro de sus capacidades locales y dentro de las capacidades con el resto de unidades, haciendo concentración de lo que tenemos disponible, logró ingresar al centro con la verificación posterior de lastimosamente 41 personas privadas de libertad que han perdido la vida en este incidente. La mayoría de ellos, por no decir casi el 100%, a simple vista se puede observar, fueron privados de la vida con arma blanca, no con arma de fuego. Y la mayoría de cuerpos fueron expuestos y agredidos en los pabellones y en las celdas. La utilización luego de armas de fuego por parte de quienes agredieron y quienes cometieron este hecho irracional era para buscar fugarse. Se logró la recaptura de 112 personas privadas de libertad que se encontraban en el exterior ya del centro de privación de libertad. Y hasta el momento en que nos encontramos haciendo un conteo de todos, aproximadamente hay una fuga también importante del centro. Hemos dispuesto a la Policía Nacional y coordinado con Fuerzas Armadas para que las carreteras que unen al Cantón y a la provincia estén custodiadas por personal militar y policial. Tanto la vía Santo Domingo-Aloa, la vía por las Mercedes, la vía La Concordia, la vía Alcármen y la vía a Patricia Pilar-Buenafé-Quevedo. Buenos días. Desde las 2 de la mañana hemos activado el comando de incidentes en el puesto de mando del comando general, donde se han articulado todas las direcciones de inteligencia, investigación y servicio preventivo. Se presentó una contención inicial con personal que estaba prestando sus servicios en el centro penitenciario. Posteriormente, todo el personal disponible en la ciudad acudió a dar la respuesta y respaldo a esta operación. Tuvimos el apoyo de contingente de Fuerzas Armadas, un equipo de combate, y se desplazaron todas las unidades tácticas de los sitios aledaños a la provincia. Una vez que se contó con un contingente inmediato que podía sostener la operación, se avanzó al área administrativa, posteriormente se tomó el control en mediana y mínima seguridad, y al momento tenemos el control de todos los pabellones. En estos pabellones se está procediendo a hacer registros minuciosos, se está pasando lista de todos los PPLs para verificar cuántos realmente no se encuentran presentes en el centro penitenciario. Se realizó algunas capturas de PPLs que estaban evadidos fuera del centro penitenciario, y se encontró cuatro armas de fuego tipo fusil, tres pistolas, un revólver, cuatro granadas, munición y alimentadoras. La intervención fue en el pabellón de máxima seguridad, donde se realizó el enfrentamiento. Los pabellones de mínima y mediana seguridad no se realizaron la intervención, de tal manera que se encuentran bajo control de los tres pabellones y el CDP. Desde el estado de excepción, las Fuerzas Armadas, conjuntamente con Policía Nacional y los agentes penitenciarios, han efectuado una serie de protocolos, requisas, e inmediatamente se articularon una vez que inició el estado de excepción en el 2021. De ahí en adelante no podemos asegurar que esas armas hayan entrado, sin embargo, se ejecutan constantes actividades y acciones en coordinación con los diferentes estamentos, precisamente para que este tipo de objetos prohibidos no ingresen a los centros de rehabilitación. Igualmente, estamos con un proyecto de inversión de 30 millones de dólares para ir incorporando tecnología y equipamiento, precisamente para evitar este tipo de ingreso de artículos.